que alrededor de 5.800 alumnos regresan el próximo lunes a estudiar esto en nivel primaria señala el jefe del sector 24 hoy termina taller de la CENTE señala coordinador que iniciarán clases normales pero si el gobierno no cumple con los compromisos podrá haber paro laboral que casi con el cien por ciento de docentes iniciar ciclo escolar en la secundaria federal damaso cárdenas importante evento organiza el nuevo cuerpo de bomberos para el próximo domingo es importante su apoyo para dicha corporación socorrista e información de antel que encuentre informativo de Michoacán que también hay información el día de hoy jueves el siete de agosto parte de los avances que tenemos para todos ustedes y damos inicio a la información hoy estuvimos en la secundaria federal damaso cárdenas eso es su director el maestro Juan Rodríguez López que nos comenta acerca de qué etapa se encuentran cómo se preparan para el próximo ciclo ya es muy importante si contarán con los docentes completos para arrancar este nuevo ciclo escolar el ciclo escolar es el próximo lunes turno matutino a las siete treinta y despertino a las dos de la tarde ya estamos prácticamente completos en cuanto a la situación de la situación que tenemos afortunadamente ahorita tenemos ya la mayoría de los maestros a excepción de un maestro de inglés que nos hace falta con nueve horas lo cual pues vamos a ver si nos apoya alguno de los que ya están dentro de la institución pero ahorita pues es día mínima la falta de compañeros maestros así es que estamos listos para arrancar actualmente esta semana hemos estado trabajando con la organización de la institución con todos los maestros trabajando en colectivo viendo todos los objetivos que vamos a tener para el próximo ciclo escolar las dificultades que tenemos en todos sus ámbitos la relación con la comunidad se está tratando de llevar una una ruta de mejora en en general con toda la problemática y posibles soluciones que se están necesitando se está planeando la actividad también con los maestros de todo el ciclo escolar haciendo una planeación anual por áreas y por de forma individual para ya el lunes iniciar completamente todo lo que se necesita por otra parte pues vamos a tener algunas dificultades esto sí por la situación de que no nos han informado acerca de los útiles escolares y de los libros de texto que son un apoyo para los compañeros maestros como ustedes comprenderán pues hay dos rutas de llevar a cabo la actividad estudiantil de objetivos a planear como es el plan 2011 y como es el proyecto alternativo entonces se está viendo cómo cómo conjugar los dos los dos proyectos para que salga uno solo y de esta manera tener mejor aprovechamiento de los mismos alumnos pues esta es la situación que está y pues esta semana vamos a culminar el día de mañana con lo de la entrega de planes anuales y pues ya tener todo listo para el inicio se están llevando a cabo ahorita ya las inscripciones de tercer grado que es lo último que teníamos pendiente y de esta manera pues el lunes a las 7 30 haremos la inauguración del ciclo escolar 17 18 para el turno matutino y a las dos de la tarde el del turno vespertino y pues esperemos que toda esta situación nos lleve a feliz término y comunicarles a los papás que próximamente pues se les citará una reunión en el cual se le darán a conocer la mayoría de los aspectos que vamos a trabajar este año esperando el apoyo de ellos y sacar adelante a nuestros alumnos a nuestros hijos con un buen aprovechamiento y buen desempeño en los diferentes objetivos en foto universal tenemos el más rápido y mejor revelado digital en solamente 15 minutos contamos con material fotográfico cámaras de vídeo cámaras digitales tú como ellos nos conocen ven a foto universal cubrimos cualquier evento social en purándero y toda la región estamos en avenida independencia 136 esquina manuel y monjín en el centro de purándido foto universal calidad digital a tu alcance te quiero platicar lo que está pasando en michoacán en michoacán están creando soluciones más efectivas pensando en la integridad y en la seguridad de sus habitantes ponen atención en cada rincón del estado y están preparados ante cualquier situación hoy crean una esperanza en el estado ya que los cambios están ocurriendo y se notan porque michoacán tiene un gobierno al que le importa a su gente voltea a ver a michoacán aquí están haciendo las cosas bien ahí fue la información de la secundaria damas socarnas mostraremos mañana más planteles educativos y nos vamos a ver imágenes del día ayer se reunieron la regidora de educación y cultura la sencilla noemí lópez gonzález así como también estuvo su auxiliar estuvo también personal que les apoyará esto para ya preparar el próximo evento de certamen señorita fiestas patrias del mes de septiembre como sabemos un evento muy importante que da realza a nuestro municipio estuvieron dialogando así también con personas que la apoyan lo que la pasarela el vestuario el maestro también estuvo por allí felipe también es el de educación y cultura es el personal que se reunió el día de ayer esperamos mañana hoy salieron fuera esperamos mañana tener información ya a detalle de todo lo que significa este importante evento de belleza en pulandero se reunieron el día de ayer esperemos la información completa el día de mañana tenerle todos los requisitos que se espera de este evento tan importante que forma parte desde luego del mes de septiembre del mes de las fiestas patrias en pulandero sin duda que la organización es fundamental para que este evento luzca como otros años parte de las actividades del ayuntamiento de pulandero en el mes de septiembre mes de la patria bien hoy llega el momento de ante el que encuentro informativo de michoacán lazaro cardenas está llamado a ser un gran polo de desarrollo económico y social para michoacán por ello tiene todo el apoyo del gobierno del estado para que en la unidad aceleremos el progreso de nuestro estado aseguró el gobernador constitucional silvano orioles conejo al asistir al segundo informe de gobierno del presidente municipal de este municipio porteño armando carrillo barragán el jefe del ejecutivo de michoacán recalcó que producto del trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno tan solo en lazaro cardenas se han destinado más de 112 millones de pesos en 171 en obras y acciones prioritarias me da mucho gusto que en marco de este informe podamos ser testigos de los esfuerzos realizados por el gobierno municipio quiero destacar también que es un esfuerzo compartido y cercano que creo firmemente en esfuerzos de los municipios por ello he destinado de manera puntual al maestro jesús meldoza secretario de desarrollo económico aquí presente para que sea el enlace permanente con el municipio y puerto de lazaro cardenas lazaro cardenas es el motor que dinamiza la economía de todo nuestro estado por lo anterior resulta muy grato y importante para mí participar en este acto de transparencia y de rendición de cuentas del honorable ayuntamiento de lazaro cardenas reconozco el trabajo y el esfuerzo que ha impulsado el señor presidente municipal armando carrillo barragán al frente del gobierno municipal de este gran municipio muchas felicidades soy un gobernador municipalista creo en el municipio reconozco que el municipio el municipio exige una firme vocación de servicio y entrega y una profunda sensibilidad para atender las necesidades que afectan directamente la calidad de vida de las y los ciudadanos hoy michoacán tiene gobiernos municipales y estatales que coordinados con el gobierno de la república hacemos nuestra tarea de manera responsable que estamos a un par de semanas de iniciar la reconstrucción del centro de salud de lazaro cardenas el centro de salud del puerto de la cabecera municipal vamos a invertir 12 millones de pesos para hacerlo nuevo y nos falta muy poco para que iniciemos la construcción del nuevo hospital regional con sede también en Lázaro Cárdenas y esa va a ser una sustitución completa gracias al apoyo del comisionado nacional del seguro popular del gobierno de la república vamos a poder hacer esta obra para los habitantes del municipio en el hotel mirador del lago disfruta de las mejores vistas diurnas y nocturnas de la ciudad conoce nuestras habitaciones con terraza y vista panorámica venga al hotel mirador del lago su casa en tránscaro y se sorprenderá de regreso con información en materia educativa hoy entrevistamos a la plaza principal jefe del sector 24 en nivel primaria él nos habla acerca de dónde se inaugurará o dónde arrancará oficialmente el próximo ciclo escolar una escuela primaria de aquí de la ciudad de el mismo cuántas escuelas regresan a clases y alumnos el próximo lunes en la escuela miguel hidalgo de esta ciudad de puro ándiro a las nueve de la mañana ahí quiénes estarán como invitados a este inicio del ciclo sabemos que viene la representación del gobierno del estado de la institución pública la presidencia municipal de la generación de sectores y supervisores que la conforman en datos estadísticos como cuántas escuelas regresarán a clases el próximo lunes y alumnos en términos globales el 100 por ciento que más que son este un total de 77 escuelas oficiales más las particulares que tienen sede aquí en la ciudad en alumnos tiene alguna matrícula si aproximadamente 5.800 alumnos que conforman el total de la población escolar qué significa para usted como encargado del sector el iniciar un nuevo ciclo escolar obviamente es un motivo de satisfacción el poder iniciar porque existía el rumor de que habría interrupción pero este afortunadamente se han podido solventar las situaciones y se inicia de manera formal para nosotros este es un año este importante extraordinario por todo lo que se ha venido impulsando tanto de la parte oficial como la parte sindical pero obviamente a nosotros nos preocupa mucho que la atención hacia los niños no se vea interrumpido y que a partir de este nuevo calendario de 95 días que se promueve de manera oficial pues estamos en la mejor intención de darle cumplimiento a este a ese calendario ese día del acto habrá entrega de algo simbólica de libros o uniformes si definitivamente se inicia con entrega de libros de hecho nosotros como sector ya tenemos avanzado ese proceso ya únicamente hace falta hacerlo llegar a los niños que simbólicamente entregan el día lunes así mismo como uniformes y calzado para algunas escuelas pon tu salud en nuestras manos en hospital torno médica contamos con los mejores especialistas y urgencias las 24 horas los 365 días del año contamos con tecnología de punta en rayos x digitalizados tomografía ultrasonido 4d arco en c laboratorio clínico y de patología quirófanos totalmente equipados área de cuidados intensivos contamos con ambulancia para traslado las 24 horas áreas verdes para recuperación del paciente habitaciones amplias y con todos los servicios para el paciente pero sobre todo la mejor atención médica y de enfermería sala de espera amplia y confortable cafetería económica para los familiares y público en general torre médica hospital purandiro mejoramos y nos esforzamos por lo más importante para usted y su familia su salud el mejor servicio los mejores especialistas y a usted no le cuesta más torre médica hospital purandiro te quiero platicar lo que está pasando en michoacán hoy michoacán está concretando el progreso avanzando en el desarrollo de un estado mejor conectado y comunicado sin dejar de lado la base de su economía y poniendo atención especial en sus recursos michoacán abre nuevos y mejores caminos de infraestructura para una vida mejor porque michoacán tiene un gobierno al que le importa a su gente voltea a ver a michoacán aquí están haciendo las cosas bien eso en materia educativa hoy también concluyó el taller de tres días que tuvo la acente coordinadora nacional de trabajadores de educación sección dieciocho de michoacán región purandiro ahí estuvimos en la plaza principal donde concluyó uno de los profesores coordinador de la acente nos habla acerca de estos talleres y también tocamos un tema muy importante sabemos que hay pendientes con el gobierno estatal gobierno federal en cuanto a las peticiones de la acente él nos habla si regresan todos a clases pero también comenta que no cumplir se podría haber acciones por parte de la acente michoacán soy pavel daniel díaz álvarez secretario de asuntos estatales comisionado del por parte de la región purandiro al comité ejecutivo seccional de la sección dieciocho de la acente michoacán que nos comente las actividades realizadas estos tres días con los objetivos se cumplieron que les puede informar a la ciudadanía esta actividad es de carácter estatal se lleva a cabo esta semana en las veintidós regiones que conforman la sección dieciocho de la acente en michoacán le denominamos educador popular regional porque los objetivos que tenemos las metas que tenemos como movimiento es que todos los profesores todas las profesoras trabajadores de la educación del estado nos convirtamos en eso precisamente educadores populares un educador popular es aquel que está con el pueblo es aquel que siente las necesidades de la población un educador popular es aquel que lleva una educación integral a sus alumnos un educador popular es el que siente la responsabilidad de estar con los padres de familia con la sociedad civil no sólo estar dentro del aula de clases en una educación repito meramente integral en este caso nosotros tuvimos tres días de actividades lo denominamos en distintos ejes el primer día fue una actividad en el eje educativo educativo pedagógico después el miércoles fue una actividad en el eje político sindical y el día de hoy cerramos con la actividad que le denominamos eje social y popular en las cuales ha habido paneles ha habido conferencias magistrales y a los compañeros compañeras trabajadores de la educación se les orienta también con algún tipo de actividades como talleres productivos talleres este pedagógicos que el día de hoy también se van a otorgar trabajamos con cerca de seis seiscientos cincuenta compañeros de los cuales se inscribieron y tenemos puntual constancia de ello y el día de hoy cerramos nuestra actividad aquí en la plaza principal trabajamos dos días en el jardín principal aquí de Pruandero y un día en la secundaria federal damaso cárdenas Profe va a iniciar el ciclo escolar el próximo lunes hay una pregunta inician completos ustedes regresarán todos profesores a las aulas sabemos que pues tienen aún pendientes cosas de su territorio de todo lo que ustedes han manejado hay un emplazamiento al gobierno del estado específicamente al gobernador Silvana Aureles Conejo el pasado jueves hoy hace ocho días nos recibió en la casa de gobierno a representantes de las veintidós regiones y a la coordinación general de la sección había un emplazamiento de que si no se cumplían los trabajos y los compromisos que él mismo había establecido ya con meses y años de anticipación no se iniciaría el ciclo escolar en ese sentido nos dio varias respuestas que consideramos positivas para nosotros para el gremio magisterial y para los alumnos y los padres de familia y por ello nosotros vamos a iniciar de manera normal el ciclo escolar pero el emplazamiento está a que si de hoy en ocho días no está finiquitado el proceso de los compromisos que se comprometió el gobierno del estado habremos de tomar otro tipo de acciones y no descartamos irnos a un paro magisterial a que vaya iniciando el ciclo escolar porque el compromiso fue muy puntual en quince días se resuelve y vamos a esperar que se cumpla por ello vamos a iniciar de manera normal el ciclo escolar como es un acuerdo general y si maduramos otra posición ya se les hará saber en su momento farmacia esquivel 60 años de atención servicio y seriedad al cuidado de tu salud y tu economía contamos con medicina de patente perfumería y abarrotes artículos de ortopedia fotocopiado productos para diabéticos recargas aceptamos tarjetas de crédito y débito contamos con genéricos descuentos a personas de la tercera edad visítanos de lunes de sábado de siete a diez de la noche domingos de siete a tres y de seis a diez de la noche estamos en el portal morelos en el centro de pulandiro farmacia esquivel 60 años de atención servicio y seriedad te quiero platicar lo que está pasando en michoacán michoacán está transformando su realidad para que los alumnos tengan educación digna y de primera calidad con escuelas más equipadas y profesionales más preparados michoacán sienta las bases de una realidad diferente para todos porque michoacán tiene un gobierno al que le importa a su gente voltea a ver a michoacán aquí están haciendo las cosas bien bien esperemos que se cumpla con peticiones el pliego pintor de los maestros y más que nada pues que el ciclo va a iniciar bien y que si continúe en bien de la educación sabemos que los profesores también tienen sus derechos laborales y también los jóvenes estudiantes a su estudio estaremos al pendiente sin duda próximo lunes que inicia el ciclo escolar en más notas informativas el próximo domingo para un jaripeo en el inso charro esto a beneficio del ahorrico cuerpo de bomberos aquí la información del mismo y por qué realizar este evento buenos días este si vamos a hacer un evento el próximo domingo 20 de agosto a partir de las tres y media estarás estaremos realizando un jaripeo ranchero ahí en el en el y en su charro habrá este después del del acabado de los toros algún bailecillo para que este diviertan ahí la gente y venga y coopere dónde nace la idea de hacer un jaripeo bueno como sabemos tenemos algunas necesidades aquí dentro de la de la institución más que nada es esa causa y a beneficio de del cuerpo de bomberos para solventar algunos gastos y algunas otras cosas sabemos que este evento tendrá gastos a la misma organización del jaripeo los apoya alguien cómo se realiza si este estamos buscando la forma de de solventar el gasto con patrocinadores ya ya nos apoyaron algunas este centros de comercio es que un de muebles las farmes de esquivel de san jose y algunos otros están por por confirmarnos entre ellos está foto universal también aquí está la manera que nos comentes que necesidades más imperantes tiene ahorita bomberos sabemos que un evento pues no cubriría todo lo que ustedes requieren ahorita la intención del evento del jaripeo ranchero que organizamos es porque el mes de septiembre del 20 al 22 se va a que nada el evento es para recargar fondos y poder pagar el curso de las personas que es de los elementos que pertenecen al cuerpo de bomberos este curso donde será será que en las instalaciones de bomberos curuandero por ahí va a ser un curso internacional vienen de varios estados de la república mexicana comentando este curso es importante para bomberos pues es importante lo que nos enseñan las reacciones que puede tener el fuego en lugares cerrados y todo lo que puede reaccionar pues nada más reiterar la invitación a la gente que se una a este domingo al jaripeo pues si invitamos a toda la comunidad que vayan y nos cooperen ya que es un evento a beneficio y los costos no son elevados quisimos ser también un costo accesible para todas las familias clínica monserrat del doctor uvaldo lara madrigal te ofrece paquete de chequeo ginecológico papalicolao ultrasumido de útero y ovarios exploración mamaria diagnóstico de osteoporosis mamografía ultrasumido mamario reporte y explicación de resultados todo por tan solo dos mil pesos estamos ubicados en calle favaga número 40 en el centro de puendilo clínica monserrat una clínica pensando en la mujer visita nos tenemos paquetes desde mil pesos clínica monserrat el mandatario estatal silvano aureoles conejo asistió al segundo informe de gobierno del alcalde de yurecuaro marco antonio gonzález jiménez además en su visita a este municipio inauguró la rehabilitación de la carretera yurecuaro monte león obra que contará con una inversión de más de 16 millones de pesos en 4.3 kilómetros lineales en morelia el gobernador presidió el encuentro de ludotecarias además hizo entrega de reequipamiento a 34 municipios y 13 instituciones de igual manera encabezó la reapertura de ocho ludotecas mismas que fueron equipadas con una inversión de más de 670 mil pesos en morelia el gobernador del estado entregó remodelada y dignificada la base de unidad de restablecimiento del orden público que estuvo en el olvido por 20 años con inversión de 19.9 millones de pesos también otorgó armamento y municiones a siete municipios además señaló que se trabaja en el reclutamiento regional de elementos con el fin de lograr la cantidad de policías que necesita el estado en morelia la secretaría de seguridad pública a través de la dirección de participación ciudadana para la prevención del delito ha visitado 274 colonias de la capital michoacana y realizado actividades lúdicas culturales y deportivas en beneficio de casi 40 mil morelianos en cuanajo gracias a la aportación del gobierno de michoacán a través de la comisión forestal del estado se sembraron 120 mil árboles el diputado presidente de la mesa directiva del congreso local pascual sigala paes resaltó que hoy en michoacán se está trabajando para recuperar los bosques y combatir el cambio ilegal de uso de suelo en morelia el secretario de desarrollo económico del estado jesús melgoza velásquez inauguró la feria de empleo para jóvenes dos mil diecisiete destacando la importancia que tienen los jóvenes y su aportación a las empresas o al emprender un negocio este evento contó con la participación de 32 empresas que ofertaron mil cuatrocientas vacantes bien hay que apoyar a los bomberos por allí donde antes están presentes y apoyarlos también con la difusión a través de este medio para que acuda y lo haga divirtiéndose y a la vez apoya del cuerpo de bomberos que tendrá un evento internacional el próximo mes aquí en puro ándiro por ahí vamos a la parte final de este noticiero los para mañana con más información la imagen dice más que mil palabras y mil letras dirección general el señor juan gonzález garcía su servidor amigo roberto ruiz allá le dice gracias pero siempre recuerde lo más importante pase lo que pase pase la gracias por ver el video